Compañero, muchísimas gracias. El Teniente Coronel Santos Nolasco, Subdirector de Comunicaciones del Estado Mayor Conjunto. ¿Cuáles son los alcances y logros que ha tenido FUSINA en este 2019 que prácticamente estamos cerrando en el combate frontal en la lucha contra el narcotráfico? Teniente Coronel, buenos días. Bien, sí. Las Fuerzas Armadas durante el año 2019 desarrolló un trabajo muy intenso en la parte terrestre, aérea y marítima. Así que yo puedo destacar logros importantes como ser el decomiso de 1.393 kilos de cocaína, 50.000 plantas de coca fueron aseguradas y destruidas, 7.660 libras de marihuana fueron también decomisadas, 80.000 plantas de marihuana fueron aseguradas también y destruidas. Luego, en cuanto a áreas clandestinas de aterrizaje, fueron inhabilitados un total de 36. Y luego, armas de alto poder, me estoy refiriendo a M16, AK-47, Galil, fueron un total de 20. Con brigadas médicas, o sea, a nivel de proyección de salud, fueron 184 a nivel nacional. Atendimos más o menos 1.259.716 personas. Una tarea muy importante que desarrollaron las Fuerzas Armadas también fue ese combate o ese apoyo también a la protección del ecosistema. Se combatieron 373 incendios forestales. Se capacitaron 6.407 personas en materia de lo que es el combate a incendios forestales. Luego, en diversas campañas de reforestación, se plantaron 2.367.200 plantas. Luego, en la parte ya preventiva, social, con el programa Sin Droga Se Viene Mejor, fueron 88.002 personas, ciudadanos, esto más que todo estudiantes, los capacitados. Y con el programa Guardianes de la Pátria fueron 28.350. Es importante hacer notar que también las Fuerzas Armadas mantuvo presencia a nivel internacional en misiones de paz en tres lugares del mundo. Fue en el Sahara Occidental, República del Congo, Colombia. Estas misiones aún continúan. Así es que consideramos que ha sido un trabajo muy bueno. Muchas metas se superaron y estamos plenamente preparados para trabajar en el año 2020. Ahora, en cuanto a personas detenidas, ¿tienen ustedes el dato específico de cuántas personas lograron detener en diferentes ilícitos Fusina? Nosotros, el detalle que estamos dando aquí es estrictamente de las Fuerzas Armadas. Así es que, en cuanto a detenciones, yo puedo decirle a usted que nosotros detuvimos 154 personas relacionadas con el delito del medio ambiente. Ya la parte de detenciones por parte de personas que participaron en la criminalidad, eso ya, lógicamente, lo lleva la Policía Nacional y lo que lleva Fusina. Así es que nosotros damos un detalle estricto de las operaciones militares. Perfecto. Bueno, estos son algunos detalles que arroja el informe anual de Fusina en cuanto a las intervenciones que ha tenido esta Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina. Compañeros, junto a Alejandro Irías, nuestro informe de retorno con ustedes.